Dame un nuevo corazón para servirte Dame un nuevo corazón para adorarte Dame una nueva ilusión, quiero seguirte Dame una nueva canción para cantarte Toma mis sueños, todos mis anhelos Usa mi vida, Señor te la ofrezco Renueva mi vida, renueva mis sueños Dame un corazón lindo y sincero Renueva mi vida, renueva mis sueños Dame un corazón lindo y sincero Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Dame un nuevo corazón para adorarte Dame una nueva ilusión para seguirte Dame una nueva canción para cantarte Toma mis sueños, todos mis anhelos Usa mi vida, Señor te la ofrezco Renueva mi vida, renueva mis sueños Dame un corazón lindo y sincero Renueva mi vida, renueva mis sueños Dame un corazón lindo y sincero Renueva mi vida, renueva mis sueños Dame un corazón lindo y sincero Renueva mi vida, renueva mi vida, renueva mis sueños Renueva mi vida, renueva mis sueños Dame un corazón lindo y sincero Amado Señor Amado Señor Gracias.